Buscar participación en la búsqueda de soluciones para favorecer los servicios y la eficiencia de TEXA es premisa del movimiento de foro en las telecomunicaciones que hoy efectuó la plenaria provincial. En el evento de base se presentaron 80 trabajos. De estos pasaron al evento provincial 77, que en ellos se dividieron en diferentes categorías. 18 con la categoría de relevante, 40 con la categoría de destacado y 27 menciones. Pero trabajo muy importante para el desarrollo de las comunicaciones en nuestra provincia y en el país. La sesión permitió el intercambio de los participantes y propuestas para mejorar la labor. Cómo realizar el aval del impacto económico, calidad de las ponencias. En un año caracterizado por las difíciles situaciones impuestas por el bloqueo, se validan las soluciones. Ocho de ellas, seleccionadas para el evento nacional, entre los trabajos figuran mejoras en el parte de la red comercial, herramientas para la recaudación de servicios, aplicación web al banco de la factura telefónica, entre otras. El empeño por lograr la generalización es prioridad. Tenemos en estos momentos, hasta ahora, de esos trabajos, siete generalizados. La empresa lo asume y se va diseñando un programa en todo el año por diferentes centros para que las personas que presentan el trabajo se lleguen hasta allí y lo ayuden a los centros a generalizar y a poner en práctica la solución que en otros lugares ha sido con resultados relevantes y eficientes para el desarrollo de la empresa. En esta edición, el Centro de Telecomunicaciones de Manzanillo fue el mejor y la provincia mantiene un sostenido trabajo con la condición de destacada a nivel nacional. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias. Gracias. Gracias.